¡Suscríbete al canal! ¿Qué misiones nos quedan por aquí? Viaje rápido Trae combustible de gasolina Para quemar los cuerpos Bueno, pues entonces Vamos a agarrar el carro Y vamos a ir a quemar los pinches A traer la gasolina para atraer los cuerpos ¿Qué onda cabrón? ¿Ya qué andas por ahí? ¿No se te antoja algo? ¡Fuchi! ¡Abranme la puerta cabrón! ¡Abranme la puerta cabrón! ¡Abranme la puerta cabrón! ¡Aaah! ¡La chingada! ¿Te interrumpí en tu lonche, güey? Todavía me falta bajar Con permiso Así es, racita roquillos que estén jugando Dead Island Ni les interese cotorrearla Pues este Más del bienvenido racita De Pues decirme Y vemos el pinche horario Y quiero jugar ahí Hacer un pinche video con los subs Con ustedes A ver hasta donde nos aventamos A cotorrearla Así es que Ustedes pongan tiempo y todo el desmato Anda la chingada Ahora es por encima de él Y Así Vamos a cularos ¿Qué traía este güey? Voy a traer varito, varito Saca feria ¿Qué hay aquí? Dinero, saca dinero A la chingada Ahí viene este güey muy urgido ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? ¿Qué caos? A tu madre güey ¿Qué te debía puto? Ya nomás hay que bajar para acá Pedo aquí No quiero que me vaya a salir un pinche ofrecido Y este yo creo que lo voy a estar haciendo así como les había dicho raza Una misión Por Por episodio Así es que no lo quiero hacer tan aburrido para ustedes A la chingada Ya me quedé aquí encerrado ¿O qué? No Por aquí no puedo salir A la chingada No puedo salir de aquí Dice que la gasolina está aquí Pero pues como me meto a Eda Hay que buscarle aquí Como reatas Me puedo meter ¿Dónde está? Aquí está Ah si ahí está mi camioneta No voy a salir con su mamada ¿Tengo que subir por acá? ¿O qué pedo? No mames Pues qué pedo Pues ahora le puedes wey ¿Qué eres wey? Mi gasolina No siento Si, la aguas no funcionan La energía está fuente Y el agarrador está dentro de la lavadora Encontrá schaba La frontera La enfadera está errada O sea O sea maybe hay otra forma Dejad Aperte la superficie Dejad Lo puede funcionar Dejad Entonces Lleguen Sobre Y Y Y Y Toma Y Pido La Encontra Hacoula Y Fue Hac��� Hacienda Y Y Y Y Y Y Y Y Yo Y pero como con que o que? ahi quédate puto deje que te pararas cabron subete cabron bebidas energéticas pues no necesito hay un carro ahí adentro no? vale madre a la verga ay es uno de estos pinches mamones ah no mames wey ah 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 Con permiso Hijo de toda tu perra madre Párale puto Joder, su pinche madre Va a tener pulsada Esta ya se abrió esta madre Párale weyes Chatarra Detergente Tengo que salir A agarrar algo aquí Algún vacío Puta madre Esta madre está re estorbosa Ah, ya se atoró esta mamada Rosa Diviánate puto Estos Ah, estos de aquí Mira Vamos a echar gasolina A todas estas madres A todas estas madres Echale gas, güey Oh, ahí está Órale, puto Órale, güey Pinche machete está de huevos, eh Bueno, vamos a llevárselo Vámonos, se emputiza Permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Ahora el pinche combustible a este pinche chillón Ah, aquí la dejo Órale, güey Ahí está A quemar cabrones Pues ni pedo A vender tacos de muerto Agüe, güey Nos dieron una buena experiencia, Rosita Bueno, Rosita Hasta aquí el episodio De Dead Island Bien, y esperen Lo nuevo que viene en el canal Quiero, ya estoy Bien para entrar con La serra retro, Raza Bueno, Evir Kila Se despide de ustedes Nos vemos en el siguiente episodio Raza 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 Raza